Arriba la francia viejo ¡Oh! ¡Burante! ¡Oh! ¡Burante! Y aunque nos marchamos cuando uno no lo espera Llega la besura y te cierra las puertas Y un tiempo encerrado pensaron que un mal al diablo Con un buen encargo les dejé bien claro Que al que se atraviesa mucho le ha pesado Y traigo el espanto de los meros capos y en caliente lo alineamos Y pura fuerza rígida viejo Estamos a la orden compa Lodo 20, compa Romén Y fuga pa' Tijuana viejo ¡Oh! ¡Burante! Allá por Tijuana se ven camionetas Son gente del flaco, la camisa puesta Cayeron contrarios peleando fronteras Pero aquí la tierra ya tiene bandera Mi equipo a los solos manejo la barbadora Tirando el terreno de la clase contra Las armas detonan los casquillos en la zona Pura cafetera rola entre la bola Y si algo está sucio, limpiamos con plomo Son los mandamientos que aprendí de morro Y soy flaquito para todos ¡Ah, ya voy, viejo! Un salón de papito pobreza Y fuga pa' la E, pariente Puro rancho coca poca ¡Ay, trope! ¡Ah, ya voy, viejo! ¡Ay, trope! ¡Aplausos! ¡Ah, ya voy, viejo! ¡Aplausos! Gracias.